Música Hasta porque no me ha dado bienvenidos a la Amazona Hola amigos de Pasaporte Nómada Estoy con Sebastián y con Alex Chile y Perú Así que nos van a acompañar a grabar Pasaporte Nómada Y les vamos a mostrar todo lo que es la selva amazónica En un par de días y unas noches bastante salvajes Ahí está Daniel, nuestro guía que nos va a contar Oye, cuéntanos un poquito Bienvenido a la ciudad de Nauta La ciudad de Nauta es la ciudad más antigua que la ciudad de Iquitos Los primeros navegantes que llegaron de la parte de Europa Llegaron a la ciudad de Nauta Música 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 Ya llegamos al lugar donde vamos a dormir y a vivir los siguientes días Vamos a ir a conocerlo No es un lugar convencional Ahí están los chicos ya armando lo que va a ser nuestra casa Vamos a acampar estos días Y aquí están nuestras camas, nuestras carpas, nuestro hábitat de hoy Música 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer después, dentro de más o menos media hora, vamos a hacer un canotaje Vamos a salir en canoa Como un canotaje nocturno Sí, hemos salido en muchos, de repente podemos encontrar caimanes o algunas serpientes O algunas cosas que estamos acá, dentro de la reserva Sí Música 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 Vamos a entrar acá, o no, para buscar las serpientes Nocturna y venenosa Acaba de entrar un pez a nuestra barba No se distraen el chico, entonces estamos debajo del chavo Música Música Me he quedado enganchada Música Música Chicos, estamos listos para dormir en nuestras carpitas Esta es nuestra primera noche Todos estamos separados Miren, aquí está el Seba Y al otro lado está el Ale Música Música Así que nos vemos mañana Para así con la A Música 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 Vamos a comenzar otro día más Estamos cambiándonos de sitio Ahí pueden ver cómo están armando El castillo Nuestro castillo Para vivir Los siguientes días Estamos completamente insertos en lo que es el Amazonas No tenemos baños, servicio higiénico, electricidad Así que vamos a mostrarles todo lo que se puede a través de la batería que traemos ya Desde Iquitos Música Este es el Spondiamumbus Que da también conocido como el Hubos Es un árbol que su corteza sirve como cicatrizante natural Es muy muy bueno Vengan, acompáñenme y vamos a conocer su fruto Este es el fruto del Spondiamumbus Es el Hubos Vamos a probarlo Es muy, muy rico Tiene un sabor cítrico muy especial Les lo recomiendo si vienen por estos lados Pruebenlo El Spondiamumbus o el Hubos Un cítrico, un juguito ahí para que lo prueben Un sour medicine también Música Se deja una sensación como seca en la boca Y ya chicos, vamos a hacer esto que decía toda mi vida que pasa ¡Tínate de nuevo! ¡Tínate de nuevo! Música 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 Está lloviendo, son las 5 de la tarde, estábamos en caminata por la selva y se puso a llover de una manera muy, 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 muy fuerte, muy inalcada. Gracias, Madre Naturaleza, por este regalo. Gracias. Esa es una de las ranas más moscadas que puede haber. ¿Por qué? Mira la especie, la especie es la cara, si tú le vas a notar, tiene la cara de un murciélago. No, ¿para qué no sale? Vamos a buscar los monos. Miren, este es un hongo alucinógeno. Pero después lo auxilia. Miren, este es un hongo tóxico. Todo es tóxico, se pasa con harta agua. Me gusta agua. Venís. Hola. Que comes todo esto. Otra clase de hongos. Miren, al final del árboles. Es realmente increíble. Bueno, cuéntanos, ¿qué va a hacer ahora Fer? Vamos a proceder a hacer mi ceremonia de inserción en el Amazonas para que me decían como una yca más de esta tierra. Yuro significa que en otro dialecto nativo de acá de la ciudad de Quito, de la selva baja, acá en el Perú, significa princesa del Amazonas. Es una princesa del Amazonas por medio de los grandes chamas, otros grandes doctores que tenemos aquí en las tierras amazónicas, nos pusieron Yuro a la sabiduría. Yuro es la persona que se puede conectar telepáticamente con todo tipo de especies o animales que tenemos en esta linda y fea misteriosa selva amazónica. Durante los años de experiencia que tengo aquí, es la primera que hacemos este nombre, lo ponemos Yuro, aunque representa, y es la primera pasajera que de nacionalidad chilena, que viene y lleva el nombre de Yuro, princesa del Amazonas. Perfecto, muchas gracias entonces por este regalo de convertirme en una más del Amazonas. Bueno chicos, y desde aquí, desde el árbol milenario, el árbol donde se graba toda la película de Tarzán, que también está en África, 650 años de historia aquí, me despido, este es otro capítulo de Pasaporte Nómada, nos vemos más tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!